Juanita la que se comió dos gallinas Érase una vez un hombre solterón que vivía en el campo atendiendo una pequeña granja Y para el cumplimiento de ciertas tareas domésticas tenía una criada que se llamaba Juanita Esta era una muchacha muy lista Cualidad que algunas veces las usaba en contra de su propio amo Y como verán un día le hizo una linda jugada digna de recordar Sucede que el amo una mañana muy temprano llamó a su criada y le dijo Juanita hoy tengo un invitado Es un amigo con quien voy a establecer ciertas relaciones comerciales Quiero tratarlo lo mejor posible Por favor ve al gallinero y coge la gallina más hermosa que tengamos para la cena Así lo haré señor, no se preocupe Contestó Juanita Y el señor salió a hacer sus actividades cotidianas Mientras Juanita fue al gallinero y cogió la mejor gallina que había Poco después de pelarla, Juanita pensó Estas gallinas siempre han estado juntitas Porque son hermanitas Ahora la otra se pondrá muy triste Mejor para que no pase eso Voy a matar a las dos Dicho y hecho Fue al gallinero Cogió a la otra gallina Y la mató enseguida Y la sazonó también Entonces Juanita bajó a la bodega Cogió un vaso de cerveza Mientras bebía un poco Y las gallinas que habían sido horneadas Se veían tan doradas y deliciosas Así que se puso a probar la comida Sin querer se comió un muslo Y después el otro Y estaba tan sabrosa la carne Que le gustó mucho Y sin poder contenerse Acabó por comerse la gallina entera Y como parece que aún tenía apetito Volvió a pensar Viendo ante sus ojos La otra deliciosa gallina Estas dos gallinitas Que siempre han estado juntitas Porque han sido hermanitas muy cercanas No sería bueno que la otra se quedara solita Mejor es que se hagan compañía Dentro de mi estómago también Diciendo esto Le dio un parcimonioso trámite A la suculenta y deliciosa gallina Al terminar Hasta se chupó los dedos No bien había terminado de comerse las gallinas Se presentó por la casa El amo Y le dijo Juanita Ya llegué Tienes ya preparada la cena Y Juanita Como si nada hubiera pasado Contestó Con toda frialdad Si, si señor Está totalmente lista Como para servir ahora mismo Bien, bien Juanita Mientras llega nuestro invitado Voy a afilar los cuchillos para comer Y se fue al corral A sacarle filo a los cuchillos Mientras hacía esto Se presentó el invitado Y salió Juanita a recibirlo Saludándolo con bastante cortesía Y le dijo ¿Ya viene usted a cenar? Y el invitado respondió Sí, sí señorita Vengo por la invitación de mi amigo Y Juanita Mirándole a los ojos Le dijo Pues mire usted Adentro Pero no deje que lo vea Le dijo Juanita El hombre se asomó Por una de las ventanas Para ver dentro del corral Y vio de verdad Que su amigo Afilaba algunos cuchillos Al invitado Se le erizaron los pelos Y no lo ofensó más Y salió corriendo Todo lo que podía Entonces Juanita Fue al corral Y le dijo a su amo Señor, señor Su invitado llegó Pero sin que yo pudiera evitarlo Cogió las dos gallinas Y se va corriendo Ahora mismo por la calle Entonces el amo Salió apresurado a la puerta Y cuando vio a su amigo Corriendo calle abajo Empezó a gritar No corras No corras hombre Déjame una sola El hombre creyendo que le decía Que le dejara solo una oreja Siguió corriendo más que espantado Y no volvió ni siquiera La mirada atrás Así que Juanita la lista Se comió las dos gallinas Como si nada Mientras reía para sus adentros Logrando haberse burlado Del invitado Y de su propio amo El hombre que quería tener la razón En el reino de Chu Vivía un hombre que ignoraba Donde crece el jengibre Saliendo de su casa Camino al pueblo Se encontró con otro hombre Y le dijo El jengibre crece en los árboles ¿Cómo crees eso? El jengibre crece en el suelo Le contestó el otro El hombre se empecinó Yo le digo que crece en los árboles Y así es Y yo le digo que crece en el suelo Reafirmó su interlocutor Crece en los árboles El jengibre crece en los árboles Y no se diga más Usted está loco amigo Desde que el mundo es mundo El jengibre siempre creció en los suelos Volvió a refutar su oponente El hombre sin querer ceder en su posición Conminó a su antagonista diciendo Venga conmigo Ya que no estamos de acuerdo Mejor interroguemos a 10 personas diferentes Le apuesto mi asno A que el jengibre crece en los árboles Estoy de acuerdo Pero seguro Que si me dan la razón ¿Estás dispuesto a entregarme tu asno? Le increpó el otro Claro que si amigo Yo se lo doy mi asno Siempre que todos digan lo contrario a lo que yo digo Que el jengibre crece en los árboles Vaya hombre Entonces queda Queda, queda, queda Afirmó el antagonista A todas las personas con quienes se encontraban Interrogaban sobre el asunto en disputa Y sucesivamente Las 10 personas preguntadas Dieron todas las mismas contestaciones El jengibre crece en el suelo El jengibre crece en el suelo El jengibre crece en el suelo Entiendan El apostador se turbó de sobremanera Pero finalmente Después de haber guardado silencio Por algunos momentos Se acercó al ganador Y le dijo Tome Llévese mi asno Eso no impide que el jengibre crezca en los árboles Queridos amigos de cuentos de la choza Gracias por escuchar esta bonita historia Si les gustó por favor Suscríbanse al canal Y no olviden de activar la campanita Para que tengan las próximas notificaciones De otras historias fascinantes Que subimos aquí en cuentos de la choza Queridos amigos Que tengan un bonito día O una bonita tarde O una buena noche Dios me los bendiga Y hasta una próxima historia Chao Cuídense mucho